Sofasa se vinculó a la movilidad sostenible con la homologación de vehículos nuevos con gas natural vehicular de EPM. Se puede acceder a vehículos Renault cero kilómetros con una alternativa de combustible limpio y con garantía de fábrica. Esta es una información comercial. El gas natural de EPM ahora hace parte de la puerta de vehículos nuevos de Sofasa. Tener un producto que sea mucho más amigable con el medio ambiente, que sea una movilidad más sostenible y que en el mismo punto las emisiones sean mucho más bajas. Nosotros hacemos esa gran apuesta y es desarrollando vehículos que cuenten con todo el respaldo de la marca. Son vehículos con los estándares que caracterizan a la marca Renault pero con el plus adicional de tener un combustible limpio. Yendo desde nuestro vehículo de entrada, que es la versión del Quid, hasta los vehículos en gama diésel, como lo son el vehículo Alaskan, los vehículos traffic. Contando allí también y siendo uno de los pioneros en todo el tema de inyección directa, que son uno de los vehículos 1.3 turbos como la Doster. Y tenemos toda la gama intermedia en los vehículos que son Logan, Sanderos. La homologación de Renault con gas natural vehicular de EPM se puede realizar desde los cero hasta los 9.900 kilómetros, una opción mucho más sostenible y económica.